Muy buenas a todos chicos y chicas, Mosque Inverno al habla Y os traigo aquí el primer gameplay De Demon Story Saber Sluge Hacker's Memory Y bueno, más que nada, no lo he visto todavía, no he visto nada, no sé ni que va a aparecer Así que, nada, os traigo aquí las primeras impresiones El video reacción, como queréis llamarlo, me da igual Y bueno, no voy a decir mucho más Sabéis lo que es un video reacciones, unas primeras impresiones, es ver un video y decir un poco más o menos Y decir, hostia puta, lo que he visto Básicamente, no es otra cosa, así que nada, vamos a comenzar Vale, vemos al protagonista, que no me acuerdo como se llama el nombre Caminando por las calles de Japón Parece ser que hay unas nuevas zonas No, iba a decir Shibuya, pero no, 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 no Bueno, igual puede ser una zona ampliada de Shibuya, no lo sé Vocaloid, ahí, no sé si habéis visto ahí Una imagen, o sea, una, esta promocional de los Vocaloid Bueno, las típicas tiendas de, hostia Es como una especie de ciber que se llama en España, ¿no? Eh, por cierto, son unos seis minutos de gameplay Así que Vale, parece ser que Tendremos nuestro propio ordenador Con correos y esas cosas Parece ser que ahí es donde Aceptaremos las misiones y demás En el ordenador ¿No? O esto es el nuevo modo de juego ese Que han dicho que va a haber Y tal No, tiene pinta de ser el nuevo modo de juego No he leído mucho al respecto, la verdad Cuanto más virgen, por así decirlo Llegué al juego, mejor más me impresiono luego Vale, vemos ahí a Triceramon Sanglaubmon Me ha parecido ver Y... La chica está nueva Y Grademon Vale, de momento no son ningún Digimon que no se haya confirmado hasta ahora Pero bueno, para los que les quedaba dudas Si oís ruido del teclado es mi hermano Gold... Eh... Guardromon dorado también ha salido ahí Brevemente Grademon Eh... Digimon perfect Triceramon perfect Y Sanglaubmon Digimon de nivel champion Vale, primera batalla ¡Oh! Strike, Kedramon y Coelamon Digimons que ya se han confirmado Vale, el Digimon de esta chica No está mal el ataque de Grademon El Digimon de esta chica Eh... Parece ser Wormon Y parece ser que Va a tener habilidades No está mal el ataque de Sanglaubmon Hoja adhesiva Creo que era la traducción al español Y ahora el de Triceramon Que creo que es una cornada Efectivamente es una cornada Chon chon ¿Qué es esto? ¿Jura sin parco? ¿Qué? Ahí vamos a... 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 Ir un poco hacia atrás Porque quiero... A ver si... Vale Ahí podemos ver a Dinobeemon Mega Cauterimon Eh... Crescemon Unimon Airdramon Eh... Volcamon Mega Seadramon Y MetalGreymon Así que esto nos dice que es una parte intermedia del juego Vale Esto parece ser que es como una especie de... De mazmorra con puzles Una cosa rara, ¿no? Parece ¡Hostia! No me jodas No me jodas No puede ser ¡Causs Dramon! Toma ya ¡Ole! ¡Ole! El puto Caos Dramon ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Ya está! Nos vamos a enfrentar al puto Caos Dramon ¡Tócate los cojones! ¡Di que sí! ¡Hostia puta! ¡Buah! ¡Buah! ¡Piazo pepino de ataque! Y estos que salen aquí aplaudiendo como... ¡Que me pongan el juego! ¡Que me da igual la ova! Bueno, obviamente son gente que tiene que ver con el mundo de Digimon Obviamente Pero hostia A mí me interesa más el puto juego ¡Hostia! Yugo Mayo Mayo ¿Cómo se llame? Fei 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 Y un parguelas Este es el que aparece al lado del prota El rubio Es un nuevo personaje Y ese me imagino que será otro Que el nuevo personaje, el rubio Su Digimon Es un Anquilomon El otro no sé que Digimon tienen Y nos enfrentamos a ellos Este Este es el modo El nuevo modo de juego Que es como un modo de juego por equipos Vale, parece ser que solo vas a poder llevar un Digimon Ah, no Más de uno Grappleomon y Iceleomon O Pangamon Es algo así como estrategia, ¿no? Parece ser Este tiene a... Doru... Coredramon verde Hostia, se ha confirmado Coredramon verde Ya, tío Se ha confirmado Coredramon verde Entonces Coredramon azul Está casi seguro Y me apostaría el cuello Que Dracomon Y las evoluciones de Coredramon verde Y azul Están también Se ha confirmado Coredramon verde, tío ¡Oh, toma! Venga, otro que yo quería ¡Bien! Vale, y si te encuentras con el enemigo ¿Qué haces? ¡Ah, una batalla! Hostia, pues este juego Va a tener muchas posibilidades ¡Toma! Y ese Coredramon Cyberdramon, Coredramon Y Dorugamon Perdón Dorugoramon ¡Oh, toma! Encima tiene el láser El G-sur-unen El G-sur-unen 2 ¡Toma ya! ¡Vamos! Un Cyberdramon y un Coredramon verde Se carga a un Tiger Vespavón ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí, coño! Me imagino que el ataque especial de Unimon Será el Holy Shot O sea, el disparo sagrado Y debe de haber un límite De lo que sea Debe de haber un límite Vale, parece ser que tú solo te puedes mover Por las líneas O sea, por los puntitos azules y blancos Y bueno, ya se ha acabado, por cierto Pero vamos, en ese nuevo modo de juego Por lo que me ha dado a entender Solo te puedes mover por los puntitos azules y blancos Y el enemigo solo se puede mover Por los puntos blancos Que son como los neutrales, entre comillas Y los rojos Pero bueno Ya tenemos nuevos Digimon O sea, tenemos a Chaosdramon Y a Coredramon verde Que si aparece Coredramon verde Os puedo asegurar Que Van a estar Dracomon Coredramon azul Winddramon Grounddramon Slayerdramon Y Breakdramon Y obviamente Breakdramon y Slayerdramon Se fusionarán Y se convertirán en Examon Vale, también hemos visto a Chaosdramon Que ya lo he dicho, ¿no? Sí, bueno Lo vuelvo a decir También está Chaosdramon Y me apostaría Algo A que Gigasdramon También tendrá presencia Si meten a uno A uno de los dos O sea, a Chaosdramon A ver, que igual no Que igual es Solamente lo que yo quiero, ¿sabes? Pero si meten a Chaosdramon Es muy posible Que metan también Uno A Gigasdramon Y dos Al resto de su equipo ¿Cómo se llamaba? El equipo de Chaosdramon Hostias El Crackteam Al resto del Crackteam Creo que era, ¿no? Espérate que lo estoy buscando Vale, si no pongo Crackteam Digimon Pues mal ¿Sabes? ¿Era Chaosdramon El que pertenecía al Crackteam? ¿O es el...? O... No, a ver ¿Caos sea Dramon? Sí, Chaosdramon Es que es el líder No Chaosdramon Bueno, da igual Chaosdramon aparece El resto de... O sea, es miembro El resto de miembros son Gigasadramon Megadramon Metalseadramon Espérate que me está cargando Metaltyranomon Que ya aparece Machindramon Y... Venga, carga Ah, y Gundramon El de los tres mosqueteros Y yo también Apostaría Por... Una evolución de este ¿Cómo se llama? De Tiranomon Master Tiranomon Porque para llegar a Goldramon Yo creo que van a hacer Una nueva línea evolutiva Por ejemplo Es un ejemplo Gigimon Gilmon Growlmon O sea, no Gilmon Tiranomon Master Tiranomon Goldramon Es una... Sería una muy buena Línea evolutiva La verdad De hecho, creo que Tienen más probabilidades Los Master Tiranomon De convertirse en Goldramon No sé Es una teoría mía Pero bueno Metería también Dado que Tiranomon Creo que fue Creo, eh El primer Digimon creado Yo hubiese metido a Master Tiranomon Y a... Dark Tiranomon De hecho Tiranomon Es más lógico Que vaya por la línea De Master Tiranomon Y Dark Tiranomon Que vaya por la línea De Metal Tiranomon Pero bueno Airdramon Que creo que lo hemos visto En este vídeo También se ha confirmado Guardramon dorado Que yo he visto En una imagen Que no... Su ataque No va a ser sólo El de disparar El misil Por la mano Sino que va a disparar Misiles de todo Su cuerpo Con lo que Podremos deducir Que creo que ya lo dije Que Goldramon dorado O sea Goldramon dorado Calla Guardramon dorado Es más poderoso Que el guardramon normal Repito Es una suposición mía Eh... Y más cositas Más cositas Pues eso Los... Toda la línea evolutiva De Dracomon Tanto el del verde Como el azul Yo Yo ya lo daría Prácticamente Por confirmada Aunque no se ha confirmado Aunque no se ha enseñado Yo Al ver a Corea De Dramon verde Daría completamente Confirmada La línea evolutiva O sea La... Sí Las dos líneas evolutivas Canon Entre comillas Porque en Digimon Todo es canon Eh... Las dos líneas Más canones Por así decirlas De... Dracomon confirmadas Yo ya las daría Por confirmadas Vaya Y... La presencia De Kaos Dramon Pues eso Me indica O sea Me indica Me hace sospechar De que veremos A Gigas Sea Dramon Y quizás Algún que otro Digimon Con anticuerpo X Aunque no sea No sé quién X Pero es que ya tenemos Dos Digimon Con anticuerpo X Confirmados Miento Tres Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Tiger Vespamon Tiene el anticuerpo X Caos Dramon Y toda la línea evolutiva De Dorumon Así que Igual tenemos Si no Las formas X De algunos Digimon Igual tenemos Alguna Subtrama Alguna secundaria Que Eh... Inciten A abrir caminos Hacia el lado De ese anticuerpo X Para una posible Futura Eh... Entrega A ver Es una suposición mía Es una teoría mía No estoy diciendo Que vaya a pasar Pero puede dar pie A ello Eh... Si fuesen listos Yo metería también A los tres mosqueteros Magna Kidmon Y su evolución Avenged Kidmon Bell Starmon Y Gundramon Para hacerlos más famosos Y obviamente Southmon Agunimon Y... Y Gundramon Gandramon Perdón Así como sus evoluciones Etcétera Yo los metería Principalmente porque Han sido protagonistas Del anime Que queramos o no El anime de Digimon Es bastante más conocido Que los videojuegos No debería ser así Creo yo Vaya Pero... No porque Al fin y al cabo Los videojuegos Sobre todo CyberSluz Ha demostrado Tener una historia Muchísimo mejor Que los animes Pero vamos Bueno Y a la vista Está en Pokémon El anime Pokémon No es que tenga una Una historia Ni el juego Tampoco Pero El juego Ya le gana Por mucho Al anime Pero bueno Estamos hablando De Digimon Cosas que he visto He visto A ver No me he fijado mucho Los detalles Pero he visto Los Vocaloid Eso Los Digimon Que se han Medio confirmados Así Tipo Que han pasado Inadvertidos Core Dramon Verde Puede haber Pasado Inadvertido Que me ha gustado Mucho Que tenga el ataque G-1 en 2 Lo cual me quiere decir Que Dracomon Tendrá el G-1 en 1 Y el Core Dramon Azul El G-1 en 2 Pero En versión azulada Obviamente Slayer Dramon Tendrá Seguro Vaya Un ataque Con su espada Segurísimo Vaya Y Break Dramon No se No se Break Dramon Es que es Pura fuerza bruta Así que Wing Dramon Y Ground Dramon Ground Dramon Me imagino Que hará algo Con su Cola de pinchos Y Ground Y Wing Dramon Perdón Yo creo que lanzará Un proyectil No se si un láser Una bola de fuego O lo que sea Pero yo creo que Hará algo de eso Luego Está Unimon No hemos visto Su ataque Pero Está más que confirmado Por scans Fotos y demás Que su ataque va a ser El que todo el mundo Conocemos Holy Shot O sea Disparo sagrado Es una bola blanca O azulada Que dispara de la boca Y te pega Ya está No tiene más misterio Y bueno Si habéis Visto algo Que no haya visto yo Y no lo haya comentado Decidlo en los comentarios Aunque sea Easter Ex Y tal Y bueno Espero que os haya gustado Compartid en los comentarios Que os ha parecido Estos 7 minutos 6 minutos Y algo De vídeo Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta otra Ser felices Gracias